Hola que tal mis amigos, hoy les traigo un video de Call of Duty muy distinto a lo que habitualmente traigo aquí al canal, pero igualmente será interesante y de calidad. Hoy vamos a hablar sobre la invasión a Washington que vimos en Call of Duty Modern Warfare 2 y parte del Modern Warfare 3. El video va a estar cargado de las mejores historias y la información más relevante que tenemos sobre este suceso histórico en el universo principal de Call of Duty. Este conflicto fue el punto de ebullición de la Tercera Guerra Mundial que enfrentó este universo y determinó el rumbo de la misma. Así que quédate, trae algo de comer y beber porque yo soy J. Naranjito y hoy te presento la invasión de Washington, la caída de la libertad. Antes de hablar sobre la invasión de Washington en sí, hablaré del contexto antes de que empezara para así explicar sus causas. Antes de la Tercera Guerra Mundial el mundo estaba en una situación bastante complicada. Un líder disidente de Ursykistán, un país del Medio Oriente ficticio perteneciente al universo del juego, pues el caso es que este líder se llamaba Khaled Al-Assad y este organizó un golpe de estado en su país con el apoyo de disidentes y ultranacionalistas rusos, a quienes les convenía bastante la prosperidad de la causa. Al-Assad ejecutó en televisión mundial al presidente Al-Fulani y tomó su lugar autoproclamándose el nuevo dictador. Esto causó que ante la amenaza, los Estados Unidos se metieran de lleno en el conflicto, sitiando Ursykistán con sus tropas para dar de baja a Khaled y retomar el orden y el control del país. Todo el poderío del ejército de los Estados Unidos fue desplegado y estos empezaron a acorradar al ejército de Al-Assad, que estaba armado hasta los dientes con armas y vehículos rusos. Hubo numerosas misiones para tratar de alcanzar a Khaled. En la primera, la inteligencia del ejército ruso ubicó a Al-Assad en el edificio de una emisora de televisión de su país, con la que se supone que el ultranacionalista estaba trabajando. Así que mucha infantería fue enviada a ese edificio para capturar a Al-Assad. Los marines se abrieron paso y despejaron el edificio, pero no había señal de Al-Assad. Así que efectivos de la marina siguieron siendo desplegados a lo largo del país, buscando al golpista y de paso reduciendo los números de su ejército. Todos estos operativos llegaron a su punto máximo en cuestión de días, cuando la inteligencia estadounidense ubicó a Al-Assad de nuevo, esta vez en su palacio. Así que toda la infantería, todos los Black Hawks, todos los Cobra, todos los helicópteros de transporte y todos los tanques Abrams, todos fueron enviados a arrasar con esa ciudad y llegar al palacio. Los marines se acabaron con las fuerzas de Al-Assad y supuestamente lo arrinconaron, pero cuando llegaron allí, lo único que encontraron fue una carga nuclear preparada para explotar a control remoto, por lo que intentaron detenerla, y mientras le avisaban a los demás para detener la invasión y evacuar a todos los marines de la ciudad, lo más pronto que se pudiera. Pero fue demasiado tarde. Por órdenes de Vladimir Makarov, mano derecha de Imran Sakaev, quien era el principal aliado de Al-Assad, la bomba fue detonada. Es verdad que muchos marines se salvaron, pero ese día murieron más de 30.000 miembros del cuerpo de la marina de los Estados Unidos. Una auténtica tragedia con la que el país, que se autodeclara como la potencia mundial número uno, tendría que lidiar. Y como consecuencia, un general del ejército haría todo lo que fuera necesario para recuperar el respeto del mundo y vengar a sus hombres. Pero eso ya lo veremos más adelante. Después de esta gran derrota, los Estados Unidos no se retiraron. Es más, fue todo lo contrario. Mandaron a los pocos efectivos que sobrevivieron en la invasión a unirse a una unidad del SAS en una operación conjunta. Este grupo del SAS, con ayuda del ejército ruso, dio de baja a Al-Assad y necesitaban ayuda para detener la nueva amenaza. Imran Sakaev, quien amenazaba a los Estados Unidos con estallar misiles nucleares en su propio país y no lo podían permitir. Así que en estas operaciones conjuntas lograron ubicar el lugar de lanzamiento y detener los misiles en el aire, para detenerlos en el mar donde no dañaran a nadie. Lamentablemente, varios marines que participaron en esta operación cayeron ante los hombres de Sakaev, pero al fin lograron darlo de baja y la unidad del SAS del Capitán Price fue extraída a salvo. Posteriormente, el general Shepard, quien dirigió en primer lugar la invasión a Urzikistán, pues decidió seguir presionando. Quería erradicar por completo cualquier célula que quedara de la organización de Al-Assad, por lo que ahora, con sus Rangers, este presionó y presionó, con métodos ciertamente cuestionables e ignorando el peligro cercano al que estaban expuestos constantemente sus soldados. Pero esta falta de escrúpulos fue lo que lo llevó a resultados bastante buenos, ya que consiguió borrar del mapa por completo al remanente de los fieles de Al-Assad. Pero ya veremos que esa falta de moral sería lo que lo llevaría a su final. Aquí tenemos que introducir al personaje de Vladimir Makarov. Antes se los mencioné como la mano derecha de Sakaev y lo era claramente, pero ahora es mucho más, ya que... a ver, repasemos un poco su vida. Makarov le salvó la vida a Sakaev en Pripyat en los años 90s, entonces se volvió su mano derecha, por lo que cuando este pasó a mejor vida, heredó su imperio, sus recursos, sus contactos y todo lo que le sirviera para seguir con el legado, y fue así como se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo entero. Para esta tarea, por parte de los Estados Unidos, fue asignado el general Shepard, que pese a no tener los mejores resultados en Ursigistán gracias a lo ocurrido con la bomba nuclear, parecía ser el indicado. Piensen que esto fue antes de erradicar la célula de Al-Assad. El Reino Unido también puso de su parte, ya que el Capitán Price fue puesto a cargo de esta operación por su parte, y así fue como formaron una coalición, una fuerza operativa, la 141. Esta fuerza estaba conformada solo por los mejores hombres de cada ejército, la Crema y Nata, todos con el objetivo de capturar a Makarov, misión que nunca conseguirían cumplir, dado que el ruso era muy hábil. El SAS incluso perdió bastantes hombres, entre ellos el Capitán Price, así que se suspendió temporalmente la búsqueda de Makarov, pero Shepard no lo sacaría de su radar, vio que era una pieza muy importante en su ajedrez. Después de terminar en Ursykistán, Shepard trabajó con la CIA y con un soldado muy destacado en las batallas que estuvo dirigiendo, el soldado Joseph Allen, quien sería asignado a infiltrarse con Makarov en su equipo y obtener la máxima información posible. Aquí Makarov lo recibió con los brazos abiertos en su unidad. La cosa es que tanto el general como el ruso tenían sus intenciones claras. Makarov quería ejecutar un brutal atentado en el aeropuerto internacional Imram Sakaev y quería usar a Allen para dejar el cadáver de un estadounidense como autor del genocidio, para que así el país se uniera en la consigna de invadir y arrasar Estados Unidos. El general por su parte quería que esta invasión sucediera, quería tomar revancha de lo sucedido en Ursykistán y pensó que conseguir una aplastante victoria ante los rusos, el mayor enemigo en la historia de los Estados Unidos, pues le daría tanto poder y prestigio que llegaría a lo más alto y finalmente vengaría a sus hombres caídos. Así que este movimiento fue perfecto para los dos hombres, quienes sin Makarov saberlo, en su conjunto trabajaron y fraguaron la invasión de Washington. Después del atentado en el aeropuerto, Rusia se movilizó rápidamente por la sed de sangre y miles de tropas empezaron a ser desplegadas en los Estados Unidos, primero en la costa este, donde los Rangers ya se veían en muchas dificultades para detener a los rusos. Imagínense, de un momento a otro empezaron a ver muchos y muchos de estos soldados en sus radares. Aquí tomará mucho protagonismo el 75º Regimiento de los Rangers, supervisado por Overlord y liderado por el Sargento Mayor Foley, quien es acompañado por, entre otros, el Cabo Don y el Soldado James Ramírez. Estos soldados se las verían muy duras porque fueron la primera línea de defensa. Fueron primero a proteger el noroeste de Virginia, que estaba bajo un duro asedio. Su objetivo principal era rescatar al nombre en clave Raptor, una pieza política importante en el conflicto, cuyo avión había sido derribado. Y después de rescatarlo, los de este regimiento se retiraron de allí y lamentablemente el territorio fue tomado por los rusos. Luego de esto, los Rangers son enviados a destruir una serie de cañones antiaéreos apoyados por un Striker. Y cuando completan su objetivo, el general Shepard personalmente les recomienda ir a una casa particular y rescatar a un prisionero, quien cuando llegaron al lugar ya estaba muerto. Entonces, después de este fracaso y en vista del acelerado avance de los rusos, no les quedaba otra opción más que ir a la capital, Washington DC, que necesitaba ser protegida. Aquí tenemos que ir a otra cara del conflicto, ya que la Fuerza Operativa de Shepard, dirigida ahora por el capitán John McTavish, acompañado de su teniente Simon Riley y más soldados como el sargento Gary Roach Sanderson, fueron completando misiones. Primero McTavish y Sanderson fueron asignados a una misión en Tianzan, en Kazajistán, donde tendrían que recuperar el módulo ACS de un satélite accidentado, el cual los rusos ya estaban en proceso de desencriptar. Estos dos soldados de gran habilidad lograron adentrarse en la base, y pese a ciertos contratiempos inesperados, lograron salir de ahí con éxito. Luego de esto ocurrió el atentado y la Task Force 141. Necesitaban pruebas de que Macarove era el verdadero responsable del atentado y no los Estados Unidos. Pero con Allen muerto, no tenían forma de demostrarlo, por lo cual analizaron balas que se habían utilizado en el atentado por Vladimir y sus terroristas, y se dieron cuenta de que venían de Brasil. Entonces, Soap, Ghost, Roach, Royce, Mead y varios soldados más de la Fuerza Operativa, se dirigieron a Río de Janeiro para capturar al traficante de armas Alejandro Rojas, quien se ocultaba en las favelas. Este había sido quien abasteció a Macarove y los suyos de armas y municiones para el atentado. Primero capturaron a su mano derecha, quien les dio información sobre Rojas, y luego se metieron de lleno en las favelas para cazar al traficante. Para ello tuvieron que luchar contra un auténtico ejército completo de milicianos, que parecía ilimitado. Pero al final, y justo cuando parecía que Rojas se escapaba, Soap llegó para capturarlo de una forma brutal. Pero para este punto ya era tarde, porque Rusia no iba a ser convencida de la inocencia de los Estados Unidos. Recordemos que a Shepard no le convenía que esto se demostrara. Después de capturar a Rojas y básicamente ejecutarlo brutalmente, la Task Force recibió información sobre la única persona que Macarove odió más que los mismos Estados Unidos, y este está internado en un gulag en Rusia. Entonces tienen que ir a rescatarlo. Pero para ello primero tienen que salir de las favelas, y de paso enfrentar a otros sinfín de soldados leales a Rojas que habitaban por ahí. Y pese a las muchas dificultades, y de que varios miembros de la fuerza casi no vivían para contarla, logran escapar con ayuda de un aliado ruso que tenía Maktavich de antaño. Por lo que el capitán y su equipo ahora se dirigen a un submarino para reagruparse, e ir a rescatar al prisionero. La fuerza sale de las profundidades del mar y asalta a una plataforma petrolífera infestada de ultranacionalistas para rescatar a ciertos rehenes civiles y evitar que en la siguiente misión las baterías de misiles tierra-aire les causaran problemas. Y es ahí cuando aparecen los Marines para asegurar el lugar y posteriormente prestar apoyo a la fuerza. El equipo parte en dirección al gulag, el cual asedian brutalmente con la ayuda de helicópteros y varios cazas. Entonces se adentran al gulag, atravesando por muchos y muchos enemigos. Y cuando llegan a lo más hondo, descubren que el prisionero no es nadie más ni nadie menos que el capitán Bryce, a quien creían fallecido. Al darse cuenta de esto y de los problemas que podía causarle el capitán a futuro, el general Shepard ordenó un ataque indiscriminado al gulag, ignorando a propósito el peligro cercano que tenía esto, queriendo enterrar ahí a su propia fuerza operativa. Pero afortunadamente no lo consiguió. Y así el capitán Maktavich y el recién rescatado Bryce, Ghost, Roach y todos los demás miembros de la fuerza pudieron salir a salvo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los Rangers estaban atravesando las horas más duras de la invasión, ya que los rusos habían tomado por completo la Casa Blanca, atrincherándose allí e incluso instalando decenas y decenas de baterías antiaéreas, haciendo un verdadero búnker. Los americanos tuvieron que hacer verdaderas trincheras a las afueras de la icónica casa, para refugiarse y poder hacer algo contra los fuertes embates rusos. El 75º Regimiento de los Rangers ya estaba algo más reducido que al inicio de su cruzada, pero aún conservaba a sus líderes y figuras más importantes, y ellos dirigían una nueva ofensiva hacia la Casa Blanca. Usaron las trincheras y varias dunas en la tierra, además del apoyo de armamento pesado, para aproximarse a la casa, para así poder hacer retroceder a los rusos e iniciar una gran incursión. Los Rangers poco a poco empezaron a abrirse paso por todo el edificio, primero un vestíbulo en la primera planta, luego complejos de oficinas en la segunda. Aquí aprovechan para ir desarmando baterías antiaéreas y acabando con uno que otro francotirador. Cuando llegan a alrededor del quinto piso, encuentran un nido de spetsnas, en el que habían instalado un Barrett calibre 50, y tenían varios J-Buildings para apoyar a las baterías y destruir a los tanques americanos. Los Rangers destrozaron este nido y se atrinchararon ahí, unos cuantos se quedaron cubriendo los pasillos y protegiendo a los demás que tomaron J-Bellens y el calibre 50, para destruir los Hines, tanques y helicópteros de transporte rusos para permitir el avance de sus tropas. Una vez terminaron el trabajo ahí, el sargento Foley dirigió a su regimiento hasta el techo de la casa, donde fueron recogidos por varios helicópteros armados hasta los dientes, para que destruyeran todas las baterías antiaéreas. Los francotiradores que quedaban en algunas ventanas de la casa fueron pulverizados. Luego el helicóptero los llevó a una plaza cercana, donde varios VTR se estaban reuniendo y los destrozaron. Pero los rusos se reincorporaron y llegaron refuerzos, refuerzos que lograron derribar los helicópteros americanos. Entonces los refuerzos no solo retomaron la casa, sino que más helicópteros llegaron y la infantería rusa se estaba comiendo a lo que quedaba de los americanos. Mientras estos daban su último aliento y último cargador para resistir la invasión. Shepard para este punto estaba desesperado, no estaba listo para la tremenda situación y estaba perdiendo el control. Pero entonces la ayuda llegaría desde el otro lado del mundo. El capitán Price le había pedido con anterioridad permiso al general para secuestrar a un submarino ruso, pero Shepard lo denegó, por lo que la 141 actuó por propia voluntad. Price, Ghost, Roach y varios soldados más fueron desplegados y se infiltraron en el perímetro del astillero. Fueron eliminando tropas rusas poco a poco y terminaron adentrándose haciendo mucho ruido. Con ayuda de un Predator desplegado por el capitán Maktavich, arrasaron con la base y pudieron llegar al submarino. El capitán Price se adentró a la nave, mientras que el resto del equipo lo protegía de los refuerzos rusos, y entonces el capitán lanzó un misil que contenía un pulso electromagnético. El resto del equipo desconocía las intenciones del capitán, pero él sabía muy bien lo que hacía. El capitán programó el misil para ir hacia los Estados Unidos y detonar allí, pero no en la superficie del país, sino que en la órbita del mismo. Esto causaría que los organismos vivos no sufrieran ningún daño, pero que si friera por completo todos los aparatos que usaran electricidad en un radio de miles de kilómetros a la redonda. Tanto fue así, que el pobre operador de una estación espacial y la misma estación se perdieron en el espacio por la fuerza de este pulso. Que tengan por seguro, cambió el curso de la batalla, ya que todos los helicópteros, todas las armas, antiaéreos y todo lo que llevaron los rusos a América, todo dejó de funcionar y causó estragos en la superficie, acabando con muchos soldados y dándole una ventana de oportunidad a los Rangers para contraatacar. Los soldados que estaban en las calles hicieron todo para poder salir de ellas y poder apreciar los estragos del PEM. Sus comunicaciones estaban cortadas y las miras de sus armas no funcionaban, pero eso quiere decir que las de los rusos tampoco, y esto les daba ventaja, porque es mucho más difícil coordinar una buena defensa que un buen ataque, así que los rusos lo tenían más complicado gracias a las comunicaciones. Y no había manera de mandar a alguien a dar los mensajes, porque los rusos no conocían para nada la capital de los Estados Unidos, por lo que no podían esperar refuerzos. Esto le dio la chance a los americanos de comerles el terreno a los rusos, no dejarlos reagruparse, reagruparse ellos y retomar la Casa Blanca. El problema es que en medio del caos, los altos mandos, al no poder comunicarse con lo que está pasando en el campo de batalla, decidieron tirar por la vía fácil, bombardear y acabar con todo. Así que los rangers tenían doble peligro, tenían primero que eliminar a los rusos por completo de la Casa Blanca, y a su vez tenían que llegar a zonas altas para desplegar bengalas, y que se cancelara el bombardeo. Y pese a las dificultades, lograron anteponerse a los rusos, erradicar su presencia por completo en Washington, y obligarlos a retirarse, ya que las bengalas que desplegaron, para que no bombardearan la capital, era signo de su victoria. Pero la victoria no estaba asegurada todavía, los rusos se vieron obligados a retroceder hasta la costa este, donde se atrincheraron, específicamente en Nueva York. Querían resistir y mantener la invasión, pero los americanos se estaban reagrupando, y los refuerzos también estaban llegando. La Delta Force se unió al 75º regimiento de los Rangers, que seguía encabezando la ofensiva, y unieron fuerzas contra los rusos. Estos estaban instalando inhibidores como medida desesperada, para intentar romper las comunicaciones de los americanos, mientras sus submarinos llegaban a la costa, para bombardear la ciudad. La batalla fue cruda, muy cruda, muchos murieron. Pero la Delta Force, y específicamente el equipo Metal, conformado por Sandman, Ridge, Track y Frost, lograron destruir los inhibidores, y reactivar las comunicaciones, y así mandaron más apoyo a la ciudad, arrinconando definitivamente a los rusos en la costa, a quienes solo les quedaba la carta de sus submarinos. Es terrible ver en este punto la destrucción de la ciudad. El subterráneo está totalmente hundido y colapsado. Millones de muertos hubieron aquí. Los costos de la guerra al fin y al cabo siempre son altos. Los americanos sabían que tenían que hacer algo, así que asignaron a la mitad del equipo Metal, Sandman y Frost, la creme de la creme, para introducirse en el submarino, con ayuda del resto del equipo Metal y de la Delta Force, y así colarse en la sala de control del submarino, para reprogramarlo. Sandman y Frost tuvieron complicaciones, pero llegaron a la sala e introdujeron los nuevos códigos en el submarino. Estos códigos hicieron que el submarino devastara por completo la flota rusa, arrasó con todas y cada una de las naves que estaban por ahí, y dejaron los números de los rusos en ceros, haciendo que los rusos se retiraran completamente de los Estados Unidos, y de esta manera terminando la invasión. Esta guerra duró alrededor de unos 5 días, llevada a cabo enteramente en territorio estadounidense. Los americanos recibieron ayuda providencial por parte de los británicos, y lograron anteponerse a los rusos, reduciendo drásticamente sus números, y ganando el primer round de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Y eso que ya habían perdido mucho, cuando perdieron 30.000 de sus marines en Uzikistán. A pesar de que este conflicto terminó, los americanos tuvieron que marchar a Europa, el siguiente objetivo de los rusos, para tratar de acabar con Rusia de una vez y para siempre, además de proteger al viejo continente. La victoria de los Estados Unidos causó un sisma en la política rusa, partiéndola en dos bandos, aquellos que veían la inminente derrota a manos de Estados Unidos, y no veían sentido a seguir con la guerra, entre los que se encontraban el propio presidente Boris Borsevsky, mientras que en el otro bando, los que aún creían en la victoria rusa, en su mayoría influenciados por Makarov, quien manejaba los hilos de la guerra desde las sombras. Estados Unidos quedó parcialmente devastada después del paso de los rusos, desde Manhattan hasta Washington. Los rusos acabaron con ciudad tras ciudad, vida tras vida, destrozando no solo la infantería, sino también la infraestructura, dejando muchos daños. Afortunadamente, ninguno de los daños fue irreparable, es verdad que esas vidas jamás se recuperarán, pero los Estados Unidos son expertos en anteponerse a tragedias de este estilo, y seguro que esta será una de esas veces. Lamentablemente, la paz de Norteamérica no dudaría mucho, porque un enemigo, aún peor que Makarov, tomaría ese manto, y destruiría la nación desde adentro. Y eso fue todo por hoy amigos, muchas gracias, si es que te quedaste hasta este punto del video. Sé que fue un video un poquito largo, imagínense lo que me costó a mí hacerlo, pero creo que quedó bastante bien, y espero que les haya gustado tanto verlo, como a mí el realizarlo. Es la primera vez que hago un video tipo documental, así que no sé cómo vayan a reaccionar, no sé si les gustará, si no les gustará, así que por favor díganmelo abajo en los comentarios. ¿Y qué otro gran conflicto de la saga les gustaría que abordáramos en un video de este calibre? Muchas gracias a todos, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Muchas gracias a los miembros por patrocinar este proyecto que llamamos J. Naranjito. Recuerden que si quieren apoyarme aún más, siempre pueden unirse al canal por un precio muy bajo, y sería una gran ayuda, pero si no pueden igualmente me apoyan mucho solo disfrutando de los videos. Reitero, espero que les haya gustado mucho. Y bien, ya sin nada más que decir, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima. Adiós.